Últimamente todo me sabe a despedida Últimamente me niego a creer que el fin del mundo ya está escrito Y solo que de cederle es el cuerpo y ser territorio hecho cenizas Una parece tan pequeña y es tan grande la injusticia Pero recuerda que lo que arde es el sistema y lo que resiste es la vida Somos tantes que no hay golpe que nos pare Pero hace demasiado que la tierra grita Hoy cada bala se disfraza de verdad Y la verdad es del poder de quien paga y publica Yo me tuve que ir para poder volver Me tuve que ir para no dejarme vencer Hoy tuve que encontrar para hacerme dueña de mis sueños Hoy vamos a dejar de acelerar Vamos a defender todo lo que quiere enrobar Cuentan que no hay que parar Dicen que somos máquinas empresarias De nuestro propio capital Yo solo veo esclavas del miedo a limpiarnos la mirada De la mierda que nos dan para aguantar No quiero pastillas pa' poder respirar Yo quiero defender cada motivo para sonreír Yendo despierta Hay dolores que gritan que ya no se esconderán Lo que se cae y el alma al cuerpo lo vuelve a sacar Y así nos marca el camino pa' recuperar La fuerza que nunca dejó de ser nuestra Y yo me tuve que ir para poder volver Me tuve que ir para no dejarme vencer Me tuve que marchar para hacerme dueña de mi tiempo Hoy vamos a dejar de acelerar Vamos a defender todo lo que quiere enrobar Últimamente los dueños de las flores del tiempo Necesitan inyectarnos soledad Porque es ahí donde mejor florece el miedo Quieren aislar entre las ruinas Lo que a su poder pudiera ser lo que a la selva el fuego Pero hace demasiado que la tierra grita Hace demasiado que los cuerpos gritan Hace demasiado que la tierra grita Hace demasiado que los cuerpos gritan Yo me tuve que ir para poder volver Me tuve que ir para no dejarme vencer Os tuve que encontrar para hacerme dueña de mis sueños Hoy vamos a dejar de acelerar Callar el ruido para volver a imaginar Vamos a defender todo lo que quieren robar Todo lo que quieren robar Todo lo que quieren robar Quieren robar la tierra Quieren robar el agua Quieren robar el aire Quieren robar el mar Quieren robar el tiempo Quieren robar la vida Quieren robar el agua Quieren robar el agua Quieren robar el agua Quieren robar el agua No se lo vamos a regalar No se lo vamos a regalar